Luego además otra noticia de interés ha sido la cláusula anti Real Madrid que le han puesto ni más ni menos que a Jeremy Pino en el Villarreal. Sabéis que esto ya venía sonando, sabéis que os he estado comentando que efectivamente el jugador tenía toda la pinta de que iba a renovar con el submarino amarillo y que además le iban a poner un precio de mercado que lógicamente pueda disuadir equipos como el Real Madrid y parece que este precio de mercado van a ser los 80 millones de euros. Efectivamente ese tipo de precio ahora mismo el Real Madrid, hombre si es que realmente hemos estado interesados alguna vez en Jeremy Pino es posible que este precio funcione de esa manera echándonos para atrás a la hora efectivamente de decir vale pues no vamos a ir a por este jugador porque evidentemente tiene un precio que es excesivo y porque además se puede conseguir en un futuro porque el chaval es muy joven creo que tenía ganas, maneras, formas de jugar y talento suficiente para jugar en el Real Madrid pero en cualquier caso si ha firmado este contrato es porque entiende también que quizá aunque pudiera venir al Real Madrid quizá no era el momento y que lo mejor y lo más prudente era por el contrario quedarse todavía en el Villarreal seguir formándose como jugador, tener un poco más de experiencia, quizá un poco de más de madurez y luego pues ya a partir de ahí veremos a ver qué ocurre pero desde luego la cosa parece que ahora mismo para el Real Madrid no va a venir ya digo que el Real Madrid ahora mismo tiene opciones sobre la mesa de sobra y un montón de jugadores que llegan gratis o que podrían llegar gratis el año que viene como son Pogba, como es Rudiger, como es Kessieh y como es un montón de jugadores o sea que tampoco tenemos que andar penando simplemente pues esperar, simplemente ver a ver qué ocurre y bueno pues si en algún momento dado se presenta la ocasión de que efectivamente el jugador se puede poner a tiro y a lo mejor el Real Madrid valora la posibilidad y le viene bien pues a lo mejor se le ficha y ya está pero en un principio yo creo que tampoco hay que venir sufriendo porque al final es un jugador que bueno pues como digo hay muchos otros por ahí